¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22, como siempre es un placer saludarlos. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y muy buenas noches a todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy variado, donde estaremos abordando varios temas. ¿Qué hacer ahora que uno se queda en casa? Porque esa es la invitación, a quedarse en casa. La oferta es muy amplia, la oferta es muy rica. Inclusive, si ustedes están interesados en manejar software, en hacer memes, ¿por qué no? El Centro de Cultura Digital se une al programa Contigo en la Distancia, con seis convocatorias que los invito a conocer. Los interesados en crear contenidos y piezas digitales en los campos de visualización de datos, memes críticos, juegos de rol, juegos de mesa, experiencias inmersivas y textos de divulgación, pueden participar en algunas de las seis convocatorias que han creado en el Centro de Cultura Digital y La Colmena. Se espera que una de las que más llamen la atención sea la creación de memes. Creo que, sospecho que va a ser muy exitosa y que está muy interesante. Es un planteamiento que hicieron Dorín Ríos y Canec Zapata, que llevan el Espacio Hipermedial y Curaduría, y que justamente da el chance a participar a las personas, pero que también es por naturaleza una herramienta, es una manifestación crítica, ¿no? Siempre está poniendo el punto sobre algo. Entonces, buscamos memes críticos que se refieran a las corrientes, a los modos de pensar más importantes en este momento. Cada una de estas oportunidades de participación ha sido elaborada por los laboratorios que integran el Centro de Cultura Digital. Algunas de ellas sí requieren mayor conocimiento sobre programación y utilización de software. Visualización de datos, en donde sí trabajas con distintos softwares y el chiste es justamente aplicar este conocimiento del software. Esto que ahora vemos que, o sea, es tan importante, hay tantos datos en el planeta que lo importantísimo es poder verlos, entenderlos de otra manera que no sea revisando bases de datos. Pero también eso tiene aplicaciones súper creativas. Hemos visto unos saltos cuánticos en ese campo, ¿no? Entonces, ahí hay una. También hay una como de tutoriales de proyectos de inmersión, realidad virtual, ampliada, mixta. Tenemos dos convocatorias de juegos. En la convocatoria para la revista 404 se buscan artículos de divulgación que fomenten la discusión sobre nuestras prácticas y relaciones mediadas por la tecnología, los hábitos en lectura y escritura, pero sobre todo cómo la cultura digital ha tocado la vida afectiva y social. Estas son convocatorias para artículos de la revista 404, que es la revista de la plataforma de literatura. Es una plataforma editorial. Invito a las audiencias a que la conozcan, vean sus piezas, sus artículos. La revista 404 se dedica principalmente a explorar los temas más importantes que atraviesan la cultura digital de una manera crítica. La fecha límite de recepción de proyectos es el 21 de abril y los resultados de los proyectos seleccionados se darán a conocer el 7 de mayo. Los detalles de cada una de las convocatorias están en centroculturadigital.mx. Con información y texto de Alberto Aranda, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Una propuesta muy atractiva para volvernos avesados en estos temas tecnológicos. Y a propósito del programa Contigo a la Distancia, no se pierdan mañana, entren a la plataforma contigualadistancia.gob.mx porque hay una gran sorpresa. Va a estar la primera bailarina del ballet de la Ópera de Berlín, Elisa Carrillo, con la Compañía Nacional de Danza. Esto será mañana, por supuesto, vía virtual a las 8 de la noche. Ahí están viendo a Elisa Carrillo y la Orquesta Sinfónica Nacional contigo en La Distancia. Entran mañana a las 8 de la noche. Ay, nos vamos a perder el noti. No, se apuren, no se lo pierden porque en el 22.2 este noticiario se retransmite a las 10 de la noche y si no terminando la película estelar del 22, pasadita la medianoche, por ahí de las 12 y media, pueden ver la retransmisión. Así que hay tiempo ahorita que estamos en casa para aprovechar al máximo, disfrutar de buenos espectáculos y además estar bien informados. Es muy importante hacer énfasis en esto, ahorita que hablábamos de tecnologías, en la época de la sobrecomunicación, es cuando menos comunicados estamos, hay que tener mucho cuidado con las fake news, con las noticias falsas, sobre todo aquellas que circulan en las redes sociales. De ahí la importancia de estar siguiendo a medios confiables, como lo es Canal 22, que previo a este noticiario, transmite como todos los días la conferencia de López-Gatell para informarles a ustedes qué está pasando con el COVID-19. Muy importante verificar la información y hacer a un lado la angustia, hacer a un lado la ansiedad y cambiar eso por paciencia, por perseverancia y por supuesto por conocimiento e información. Y dicho lo anterior, nos vamos a platicar de libros, alrededor de 300 publicaciones del acervo del Instituto Nacional de Antropología y Historia, están a nuestra disposición otra alternativa para consultarlos desde casa. El Patrimonio Prehistórico, Arqueológico, Antropológico, Histórico y Paleontológico de México está disponible de manera gratuita. Gran parte de este acervo del INAH está en sus publicaciones, las cuales al año son alrededor de 120 nuevos títulos. Actualmente se pueden descargar de manera gratuita 300 libros. Ahorita tenemos uno que está siendo muy exitoso, que se titula Comida, Cultura y Modernidad en México. Lleva alrededor de 2.000 descargas, lo cual es bastante bueno. Es un estudio que tiene alrededor de 18 capítulos, pero nos van contando precisamente desde una perspectiva antropológica e histórica este tema de las culturas alimentarias. Entonces, tenemos por ahí que nos cuentan sobre la comida ritual de Día de Muertos en Culoacán e Iztapalapa. También tenemos las prácticas funerarias de Mísquic, las ofrendas para las ánimas en un pueblo purépecha. También la comida, el chocolate y otros brebajes de los africanos y los afrodescendientes en el México virreinal. Es decir, son cosas muy, muy atractivas y también cierra este libro con las cocinas económicas en la Ciudad de México y las tortas contra las hamburguesas. Es decir, ¿qué está pasando con esta cultura del fast food? También hay otro de los libros que ha sido muy descargado, que es este precisamente, que se titula Fotografiar la Revolución Mexicana, donde John Más, que es especialista precisamente en la imagen, nos va haciendo un recuento de cómo fue dándose esto de la fotografía en la Revolución Mexicana. Normalmente ubicamos a la agencia Casa Sola, pero no nada más ellos contaron la Revolución Mexicana. Entonces John nos ofrece una perspectiva fresca, muy diferente y este libro también está de manera gratuita a través de Mediateca de Lina. Además, la Coordinación Nacional de Difusión produce alrededor de 18 revistas de corte académico y divulgación. Los temas que abarcan van desde la conservación, historia, arqueología, antropología y fotografía. Son 22 revistas, te decía 18, son las que produce propiamente o coproduce la Coordinación Nacional de Difusión, más aparte hay algunas otras que se editan en los estados de la República, pero también están disponibles, son más de 1.200 ejemplares de revistas disponibles para el público y para descarga. Otra posibilidad que ofrece Lina es visitar su canal de YouTube, o bien realizar recorridos virtuales por sus recintos y exposiciones. Tenemos recorridos virtuales de exposiciones temporales, exposiciones que han sido muy exitosas, por ejemplo los hilos de la historia que tiene que ver con esta majestuosidad de los trajes que tienen en el Museo Nacional de Historia, en estas colecciones. También el último viaje de la fragata Mercedes sobre esta fragata que fue hundida por ahí de 1804 con toda su tripulación y además de 600 monedas y algunos otros objetos que han sido recuperados. Y tú puedes tener, pues bueno, un recorrido virtual por esta exposición. Actualmente el canal de Lina en YouTube, que es Inatv, es donde se están dando a conocer diversas series, por ejemplo Piedras que Hablan, Orígenes y demás. A las 5 de la tarde Lina está lanzando, pues diariamente, no ni siquiera para el sábado y domingo, documentales y series para que el público entendamos un poco más sobre este pasado, ¿no? A veces tiene que ver con una perspectiva antropológica, otras veces etnográfica, ¿no? Diferentes puntos de vista, pero están dirigidos, pues a la comunidad en general. Una colección que también está en sus plataformas y de manera gratuita son sus fonogramas. Este acervo inició en los años 60 con Irene Vázquez Valle y Arturo Barman. Ahí podemos encontrar música tradicional y popular de México, interpretada en muchas ocasiones por grupos de las comunidades. Por último, destaca el recorrido por Teotihuacán y el túnel que se descubrió en una de las pirámides. Este es el túnel bajo el Templo de la Supiente Emplumada y esta fue una producción que fue lanzada para el público en general en julio del 2018. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Samsung, que es un recorrido 360 grados, como tú lo pudiste apreciar. Sin duda te va llevando literalmente de la mano en 10 minutos tan solo por los 100 metros en los cuales puedes recorrer a través de tu mouse todo el espacio. Es decir, puedes ver los distintos colores de la tierra y por ahí nos va narrando el arqueólogo Sergio, el encargado de este proyecto. Entonces tenemos este recorrido 10 minutos y entonces nos da toda una idea de los objetos que fueron encontrando, porque también hay cestería, hay piedras preciosas como jade, como cristal de roca, también maderas y demás. Entonces nos van dando esta perspectiva de cómo fue el hallazgo paso a paso que hizo Sergio y su equipo de trabajo en la zona de este templo de la serpiente emplumada. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y qué les parece si seguimos platicando de actividades académicas? Este mismo mes, abril, podremos disfrutar de la fiesta del libro y la rosa 2020 de manera virtual, una fiesta que se espera año con año para celebrar el natalicio de grandes, grandes exponentes de la literatura universal. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM anunció que la edición 2020 de la fiesta del libro y la rosa se realizará en línea como parte del programa Hashtag Cultura UNAM en Casa. Con rostro virtual y revitalizado, este encuentro literario, que incluye charlas, lecturas dramatizadas y descuentos en libros, estará centrado en las mujeres y la equidad de género. Y se llevará a cabo el 23 de abril de 11 de la mañana a 10 de la noche. Por ejemplo, desde Ecuador se conectarán como María Fernanda Ampuero, una autora que ha militado muchísimo desde el lado del feminismo y desde el lado de la necesidad de tener espacios para las autoras. Tendremos también en este programa la participación de Claudia Piñeiro en una conversación con Sandra Lorenzano. Pensamos en algunos públicos particulares que nos parecieron muy importantes de incluir. Algunos de ellos, por ejemplo, son las familias, las familias, los padres que ahora han visto esta necesidad de entenderse como promotores de lectura a sí mismos y ha sido muy interesante encontrar cómo muchas familias han encontrado en la pandemia una oportunidad para convertirse en promotores de lectura. Así que vamos a tener cinco videos de los cuales me quisiera referir, cinco videos de videocharlas, en algo que hemos nombrado, charlas literarias, género, literatura y adicciones. Mucho del formato en este programa tiene que ver con diálogos, con abrirnos a conversaciones, porque también lo que un programa como este está buscando es acompañar a quienes están en su casa, a quienes estarán participando en esta fiesta del libro. La escritora española Almudena Grandes, el escritor mexicano Antonio Ortuño, la argentina Mariana Enríquez y el ilustrador mexicano Gabriel Pacheco son parte de los invitados para este programa de actividades virtual. También se anunciaron las versiones a distancia del Día Internacional de la Danza y de la LEF. La LEF, como ustedes saben, es nuestro festival de ciencia y arte y en esta ocasión hemos querido transformarlo para que sea una reflexión completa que abarque todas las consecuencias posibles de lo que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19. El programa se va a titular las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus consecuencias y tendremos a importantes especialistas y pensadores internacionales y nacionales. Noticias 22, Karen Rivera. A celebrar el Día de San Jordi de manera virtual con esta Feria del Libro y la Rosa. Y antes de la pausa les comento que el Grupo de Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras entregó esta tarde las instalaciones a la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos, haciendo un poco de historia, estaban tomadas desde el pasado 4 de noviembre. Ellas enviaron una carta digital a la rectoría diciendo que lo hacían no necesariamente porque se hayan cumplido todas sus condiciones, sino por una cuestión de congruencia a propósito de la pandemia que se vive en México. Hoy ya las instalaciones están de nueva cuenta en manos de las autoridades universitarias. Con esta información nos vamos a una pausa y más aquí en Noticias 22. Consideradas la nueva voz del bolero mexicano, las hermanas García nos hablan vía remota sobre su nuevo canal de YouTube, Los Jueves Pozoleros, donde comparten esta herencia musical de la Costa Chica de Oaxaca, que les ha ido a propósito muy bien con este álbum Sabor a Mí y de esto nos van a platicar. Me da mucho gusto saludarlas. Gracias, Laura Celia Mariano, que es el responsable también de esto. Desde los 9 años tocaban ya y cantaban contigo, Mariano, y ahora de qué éxitos se han convertido, que conquistando audiencias, conquistando jurados, qué bien les fue también allá en Reino Unido con el Lucas Awards y ahora en la tecnología a la distancia en YouTube. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues estamos muy bien, muy contentas y emocionadas. Muy contentas y muy emocionadas de estar compartiendo un ratito con todos ustedes. Es muy emocionante porque las hemos visto. Estamos hablando de una historia que si decimos hace 10 años, han estado aquí en el estudio, han cantado, han interpretado en vivo y es impresionante ver su juventud y reconocer el trabajo, lo que han hecho a lo largo de este tiempo y cómo han cautivado al auditorio. Y ahora con una propuesta muy atractiva, buscando abrazar también a las nuevas generaciones con estos Jueves Pozoleros. ¿Por qué Jueves Pozoleros? A ver, platíquenme, es una tradición allá en Oaxaca, en la Costa Chica, ¿de qué se trata? Sí, acá en Guerrero, no sé si en Oaxaca también, se hace, ajá, en la costa hay una tradición de que los Jueves se come pozole. Y pues, el ambiente familiar todo, con amigos, bueno, de todo. Y pues, se disfruta así un buen pozole los Jueves, por eso Jueves Pozoleros. Y ahora nosotras lo que hacemos es que con esto de COVID-19, que es lamentable, tratamos de llevar la costa chica hasta la casa de la gente, que pues, está encerrada, pero obviamente tomando las medidas, espero, y les llevamos para que estén comiendo pozole o lo que sea, pero que se les estén pasando para que fingen que no nos van a dormir. Eso es lo importante, estar conviviendo en familia, estar conviviendo y disfrutando además de sus interpretaciones. Platíquenos más o menos cómo surge la idea de este canal y qué podemos ver en él, es meramente musical o también platican, reflexionan, hablan de la costa chica, hablan de los compositores como Álvaro Carrillo. Sí, este, teníamos, bueno, Discos Corazón, tiene un canal de YouTube y ahí era por donde se subían nosotros, a nosotras, todo lo referente a nosotros se subía por medio del canal de Discos Corazón. Y ahora hicimos un canal nosotras para poder compartir nuestra música, nuestros videos, en medio de ese canal. Y tuvimos la idea de hacer esta nueva sección, que es Jueves Pozoleros, en donde compartimos en vivo un ratito con la gente, en transmisiones, por YouTube y también por Facebook. ¿Y tienen invitados cada semana? ¿Cómo va funcionando esta cuestión? ¿Quién elige el repertorio? ¿Cómo se organizan para lo mismo? Pues la gente elige el repertorio, nosotros hacemos videos y nos mandan. Nos mandan, bueno, sí. Cantamos las canciones que son más pedidas por nuestra página de Facebook, ponemos qué canciones quieren y ellos escogen sus favoritas y las tres que más llegan son las que aún se interpretan. Digamos que es un espacio de complacencias muy novedoso, muy tecnológico. Y te pregunto, Mariano, ¿tú cómo te sientes? Además de orgulloso seguramente por esta historia, por esta travesía de las hermanas García. Claro que sí, pues, creo que doblemente, porque primero como padre, ¿no? Ajá. Ver, crecer y sobre todo hacer lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Sobre todo. Porque a veces me preguntan si le he obligado y no es cierto. Lo hace, es natural, lo hace porque quieren hacer lo que me gusta. Y eso me trae una situación porque es lo que siempre he querido. Siempre, desde muy joven, empecé a escuchar los boleros que se oyen aquí en la costa. Las chilenas, que son un punto primordial aquí, ¿no? En esos jueces pozoleros. Y la gente baila, disfruta de un buen pozole, de un buen mezcal. Y además de este canal en el cual presentamos el jueves pozolero, nos gusta más porque, aparte de que le llevamos a la gente la costa chica hasta sus casas, hasta su mesa, tenemos invitados. ¿Sí? Ajá. Y este jueves, creo que sí, ¿no? Este jueves tenemos una invitada que es de Chile. Ok. Entonces, y me parece muy interesante porque el género chilena viene de Chile. Bueno, bueno, pero eso es una sorpresa. Es como un evento educativo este jueves. Así que no se lo pierdan, ya que no diga más. Sin spoilers, sin spoilers, me parece extraordinario. Pero, ¿a qué hora nos conectamos? Porque está la transmisión en vivo y me imagino que después el canal deja el video ya bajo demanda del auditorio. Sí, es todos los jueves a las seis de la tarde. Jueves a las seis de la tarde. Una invitada sorpresa, no vamos a decir más. Sabemos que, chilena, estamos intrigados. Sí, como la chinganura, chinganera, algo así. Bueno, sí, de más o menos. La puerta, la puerta. Más o menos. No, la chinganura. Pues celebramos de verdad mucho esta iniciativa y también celebramos su carrera que hemos seguido, insisto, desde el inicio y que ha ido de manera trepidante creciendo y que seguramente va a llegar muy lejos. Está este disco ya circulando, el de Sabor a mí, pero sabemos que hay planes en puerta. ¿Qué sigue ahora para las hermanas García? Sí, el disco se llama Sabor a Mar, es el segundo, bueno, tercero. Sí, el primero fue como un lunar que lo compartimos con otros amigos de la Costa Chica y los siguientes fueron el dueto allá. El primero que se va a los dos. Y Sabor a Mar. Y pues ahorita estamos encerradas por lo de la pandemia, pero esperamos muy pronto pues ir a la ciudad y conocer otros estados de México y de nuevo salir también de México. Bueno, que sirva este confinamiento también para ensayar, para componer. Y me imagino que en este canal de YouTube también podremos encontrar el link para descargar Sabor a Mar. Sabor a Mar. Seguir ensayando, aprendiendo también y a ver si componemos algo. Pues ahí estaremos muy al pendiente de lo que venga más adelante. Por lo pronto el jueves a las seis de la tarde no se pierdan Jueves Pozolero con las hermanas García. Y esperemos que pasada esta pandemia pues nos reunamos a tomar un pozole allá en la Costa Chica y por qué no disfrutar de muy buena música. Les agradezco mucho Laura, Celia, un abrazo Mariano también y enhorabuena por esta iniciativa de Jueves Pozolero. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, un abrazo hasta allá y a seguir muy de cerca el trabajo de las hermanas García. Y a propósito de música, mañana miércoles 15 de abril no se pierdan a las 10 y media de la mañana la cita que tienen Javier Camarena y María del Sol, quienes ofrecerán una plática para todo el público a través de sus cuentas de Instagram. Dos grandes voces nacionales reunidas gracias también a la tecnología, no se lo pierdan a las 10 y media de la mañana. Y ahora vamos a hablar de teatro con la nueva iniciativa del proyecto Tejiendo Redes. ¿De qué se trata? Descubramoslo. Tejiendo Redes es un proyecto que surgió en Argentina en 2018 con la misión de visibilizar y vincular a jóvenes hacedoras de teatro de México y otros países. Su objetivo es ser un espacio seguro de creación escénica conformado por cuatro ejes, el ciclo de lecturas dramatizadas, la red de protección, la red creativa y la red activa. Durante esta época de contingencia, las integrantes de esta iniciativa compartirán paisajes creados durante la cuarentena. Le estamos apostando a la virtualidad y que ya era algo cotidiano en nosotras. Entonces decir, bueno, también este es otro medio con el que nos podemos sentir acompañadas e ir atravesando esta cuarentena, porque es difícil para todas permanecer en nuestras casas. Estamos organizando estos paisajes desde la cuarentena y otro que va a salir próximamente que se llama Habitación Abierta y que es mostrar desde la cotidianidad cómo estamos viviendo y lo que nos da miedo, ¿no? Porque pues es compartir como nuestra vulnerabilidad para reconocernos y acompañarnos. Come todo si quieres, total cuando llegue, aunque esté todo perfecto. El proyecto también reflexiona en torno al rol femenino en las obras de teatro y al papel de la mujer como tomadora de acciones y decisiones en la dramaturgia. No lo hubieras invitado. Lo que nosotras queremos impulsar es que las dramaturgias, que nosotras vamos a abrirle las puertas y proyectar en estos espacios, que sean dramaturgias que no sigan fomentando a la mujer desde un lugar sumiso o a la mujer desde un papel secundario. A través de videos con duración de 10 a 15 minutos, el público podrá ser testigo de las habitaciones abiertas de las dramaturgas Carolina Sturla, Mariana García Franco y Juliana Kirch, y conocer sus paisajes escritos durante la pandemia. Las actividades de Tejiendo Redes pueden seguirse en la página teatrounam.com.mx-teatro-tejiendo-redes y en Facebook e Instagram en Tejiendo Redes-Mujeres Teatro. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de teatro, no debemos olvidar que las artes escénicas se han visto muy afectadas por esta crisis sanitaria que vivimos. Vamos a conocer algunas medidas que ha tomado la comunidad en la Ciudad de México a propósito de esta pandemia. Ante el impacto que el gremio teatral, particularmente los talleres de elaboración de escenografía, están teniendo por la contingencia sanitaria, ha surgido un proyecto de reconversión productiva del sector, cuyo objetivo es el establecimiento de sinergias con el área de servicios de salud. Si nos piden que fabricamos una camilla, pues muertos de la risa la fabricamos. Si nos piden 100, mejor aún. Justamente eso es lo que nosotros queremos contribuir en esta emergencia, a fabricar infraestructura médica. Hay una falta de cubrebocas. Nuestros compañeros y compañeras de los talleres de vestuario ya están fabricando cubrebocas. Ellos fueron los primeros en activarse. Y hay algunas otras empresas que se han acercado a ellos para fabricar unas cápsulas. A aislamiento para enfermos personalizadas. Y eso está muy interesante. Ellos fueron los primeros en activarse. Se trata de un grupo de 10 talleres dedicados a la escenografía. Pequeñas y medianas empresas, pymes de la Ciudad de México, que emplean un promedio de entre 400 y 500 profesionales, entre los que se encuentran costureras y vestuaristas, guerreros y carpinteros, ingenieros industriales, diseñadores y especialistas en automatización. La iniciativa busca proteger una cadena productiva vulnerada por la crisis. El coordinador del proyecto ya ha tenido un acercamiento con un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y les hace falta una sala de espera para los familiares de los pacientes que por seguridad no es bueno que ellos se entren al hospital porque pueden infectarse. Y entonces estamos construyendo o queremos construir, estamos ahorita viendo si se puede o no, esta sala de espera en este hospital. Además de unos túneles que van a servir como filtros sanitarios para entrevistar a las personas que los visitan y conocer su estado de salud. Y hay muchísimas necesidades temporales que los hospitales tienen que construir, que son instalaciones efímeras que tienen que durar un par de meses, que son perfectas para el tipo de cosas que nosotros hacemos. Además de evidentemente fabricar los banquitos, las sillas, los percheros, los escritorios, todo eso se va a fabricar en los talleres. No obstante, el proyecto enfrenta hoy el problema de la liquidez financiera en los sectores público y privado. Ahorita estamos desenmarañando el problema de los anticipos. Estas pequeñas empresas no tienen los fondos para poder solventar económicamente grandes pedidos. Entonces necesitan un anticipo, pero el IMSS no da anticipos. Entonces estamos viendo de dónde es fregado sacamos un anticipo porque el IMSS en efecto quiere hacernos un pedido, pero no tenemos esa liquidez y estamos resolviendo el problema. Algunos hospitales privados que están ahorita expandiendo sus capacidades necesitan algunos muebles, algunas para las enfermeras, algunos escritorios y estamos presupuestando esos trabajos. Pero hay muchas veces que estos son empresarios que nos arengan a que las fabriquemos y luego las vendamos, pero el problema es que si no tenemos un pedido de alguien que de verdad nos pida 10, nos pida 100, es muy difícil aventarnos ahorita a fabricar. Por lo anterior, el gremio lanza un llamado. Lanza un llamado a los empresarios de la iniciativa privada que puedan levantar pedidos y que puedan dar anticipos, como en cualquier lado, pero es que el gobierno no da anticipos por una, no sé, razón. Y para que estos talleres puedan tener liquidez o encontrar los mecanismos dentro del gobierno para que entonces las empresas que ya tienen contratos con el IMSS, que ya tienen contratos con las instituciones que están interesadas, bueno, que esas empresas sean las que den el anticipo y luego nos hacemos bolas, ¿no? Y luego nosotros les pagamos, ellos les pagan, etcétera, para poder iniciar a rodar este balón. Es urgentísimo echar a rodar el balón para que la gente pueda tener ya un trabajo. Para contactar con los coordinadores del proyecto, usted puede escribir al correo electrónico realizadores arroba premios metropolitanos punto com. Con información y texto de Víctor Gaspar, Óscar Helguera, Noticias 22. Una propuesta muy atractiva de ayuda en dos vías, ahora que están los escenógrafos desocupados, ¿por qué no sumar esfuerzos y así apoyar a la sociedad en general? Y qué difícil en estas épocas de confinamiento, ya veremos por ahí de diciembre los hijos de la cuarentena, pero también se habla mucho de esta situación de convivir y estar encerrados. Lo más difícil de convivir es convivir con uno mismo, encontrarse con uno y tratar de sobrellevar esta pandemia. Hoy, al término de Noticias 22, Yuli García reflexiona sobre el individualismo humano. Esto será en compañía de Saúl González. No se lo pierdan, Debate 22, en punto de las 9 de la noche. ¿Qué tal se le están pasando con ustedes mismos? Ya volvemos. Continuamos en Noticias 22, recordándoles, invitándoles a que se queden en casa con la oferta que tiene la editorial Arquine, diversos contenidos para esta agenda virtual. Para el mes de abril, la editorial Arquine ofrece tres novedades. La primera se llama Tlatelolco, un concepto de ciudad, en el que se recopilan textos y fotografías sobre la historia de este conjunto habitacional que fue trazado por Mario Pani y que ha sido testigo de transformaciones sociales de la ciudad. Con esa idea muy lúcida que tuvo Mario Pani, que proponía cambiar con una nueva ciudad, dentro de la ciudad, que sustituyera la herradura de Tugurios, que de algún modo rodeaba el centro histórico en esa época. Una ciudad que toma los principios de Le Corbusier, de la ciudad radiante, en el que se liberaba el 70-75% del espacio en zonas verdes, con excelentes equipamientos, con escuelas, con hospitales, y que proponía un nuevo modelo de vida en una ciudad claramente moderna. También publicó Arquitectura Meteorológica de Philip Graham, en el que ofrece un pensamiento técnico y estético dirigido al bienestar de sus habitantes. ¿Cómo desde la arquitectura podemos tamizar, podemos filtrar, podemos diluir, podemos lidiar con esa condición propia de la arquitectura, que es generar cobijo, un lugar confortable que nos permita protegernos, digamos, de ese medio ambiente que no siempre, que muchas veces es hostil. Esa ha sido la tarea fundamental de la arquitectura de todos los tiempos, pero no haciéndolo de un modo que participe en la destrucción de las capas de ozono, que participe en la destrucción del medio ambiente, sino de un modo mucho más empático y sostenible. Y por último, Mínimo es todo, de la firma ecuatoriana al borde. Es un recurrido por los proyectos que ha desarrollado este colectivo, que utiliza la participación ciudadana, así como los materiales reciclados o de bajo costo para su edificación. Lo que hacen, pues, es en buena medida, a veces juntar recursos, a veces hasta recursos internacionales, para llevar a cabo con esa misma energía de la comunidad, con su conocimiento como arquitectos, organizan, dirigen, orquestan todas esas fuerzas para acabar haciendo, pues, escuelas, equipamientos sociales. El libro trata de ser empático con ese modo de hacer. Es un libro de mínimos, es un libro que también hace gala del título que responde al trabajo, de menos es todo. Y hasta con el tipo de papel, la ausencia de cubierta, el modo de encuadernarlo, de algún modo responde o pretende responder a esa actitud absolutamente radical del trabajo de al borde. Estos ejemplares ya están disponibles en la página de Arquine.com, que cuenta con sistema de envío. Noticias 22, Oscar Cortés. Atractivas siempre las propuestas de Arquine. Y platíquenme cómo les va con los niños. Bueno, el Papalote Museo del Niño abre un espacio para quienes busquen resolver dudas sobre el cuidado de sus hijos durante esta cuarentena. ¿Cómo ayudar a un niño o niña a manejar sus emociones? ¿Qué música les puede generar alegría? ¿Y cómo es que los consejos de las abuelas son efectivos para cuidar a un bebé según la neurociencia? Estas son algunas preguntas que responden los expertos del Papalote Museo del Niño en su plataforma Papalote en Casa. Como respuesta a la emergencia sanitaria y con el objetivo de mantener la esencia del juego y el aprendizaje, el recinto creó este portal dedicado a niños y adultos. Van a encontrar artículos, van a encontrar contenido específicamente para los papás sobre cómo desarrollar habilidades en los más pequeños. También cómo manejar emociones en estos momentos difíciles. Y también cómo pueden encontrar tips para poder tener una mejor rutina durante esta época de contingencia. Cómo pueden encontrar el espacio para que los niños no dejen de jugar y no dejen de aprender. Actividades como hacer burbujas en el hogar, construir un huerto, realizar mariposas de origami o trufas de chocolate y galleta son parte de las propuestas que los usuarios podrán ver en infografías, descargables y videos que el museo publica en este portal. Además, todos los jueves a las 6 de la tarde en la página de Facebook del recinto hay una sesión de cuentacuentos. En el caso del programa de primera infancia podrán encontrar sesiones especiales. Acabamos de tener una sesión que todavía pueden consultar ahí en nuestro Facebook. Una sesión de estimulación temprana con especialistas. Todos los contenidos de Papalota están desarrollados por el equipo de contenidos, pero asesorados siempre por especialistas, psicólogos, pedagogos, que de alguna manera avalan la calidad de los contenidos de Papalota, que así como se desarrollan para las exhibiciones en el museo, en esta ocasión también se están desarrollando especialmente. Toda la información puede consultarse de manera gratuita en la página papaloteencasa.org. Noticias 22, Karen Rivera. Siempre es importante explorar el lado positivo de las cosas, es un muy buen momento también para la imaginación. Y con motivo de contribuir en el combate a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanza el repositorio de información COVID-19. Este sitio facilitará el trabajo de investigación del personal de salud y de la comunidad científica de distintas áreas del conocimiento. Los usuarios podrán encontrar artículos científicos, informes técnicos, materiales de consulta, inclusive emitidos por organismos internacionales, universidades y centros de investigación de renombre mundial. Únicamente deben ingresar a la página que aparece en pantalla y encontrarán toda esta información. Es muy importante, lo reiterábamos al inicio del programa, lo repetimos ahorita. Bien informarse. No se vayan con lo que está circulando en las redes, infórmese en fuentes confiables y qué mejor que el Colmex para hacer lo propio. Ya volvemos. Rapidísimo, una fe de ratas. Dicen que es de sabios rectificar y equivocarse es de burros, pero ni modo, ya me equivoqué. No es el Colmex, es el Conacyt el que tiene este repositorio para la investigación y está a disposición de absolutamente todos. Y ahora vamos a hablar de un tema que desgraciadamente flota en el aire, la muerte. Maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, también de la Máxima Casa de Estudios. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Colegio de Bioética, conserje de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, y vicepresidenta de la World Federation of Right to Die Societies, también profesora y tutora de los programas de maestría y doctorado en la Facultad de Medicina, de Filosofía y Letras y de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación, la muerte en la práctica médica, dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida, y hoy es un placer recibir aquí en el estudio de manera remota a la doctora Asunción Álvarez. Asunción, muchas gracias por estar con nosotros, y antes que nada la pregunta obligada después de leer este impresionante resumen de tu carrera, ¿por qué la mente humana? ¿Por qué algo tan complejo? Bueno, muchas gracias por la invitación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué adentrarse a los resquicios de la mente humana? ¿Qué te llevó a estudiar las reacciones del ser humano tan complejos como somos? La psicología, pues por curiosidad yo creo, pero mira, a lo largo de que fui estudiando y que fui dándome cuenta más en qué consistía la carrera, creo que debo de reconocer que en el fondo eso que quería aprender para ayudar a otros también implicaba ayudarme a mí misma. Yo creo que en la motivación de quienes estudiamos psicología muchas veces puede haber eso, ¿no? Entonces yo diría que las dos cosas, la curiosidad, pero también como un reconocimiento de que a mí me venía bien saber más de eso, y acabar pidiendo ayuda. Y yo creo que resultó muy bien, lo debo de decir además. Y en este camino de explorar y ayudarnos y ayudar a los demás, tocas un tema que es bastante nuestro, bastante pertinente, y a pesar de que es algo tan natural como lo es la muerte, y aquí en México nos actamos de que nos reímos de la misma, no es cierto. Se tiene mucho miedo y hay mucha desinformación también. ¿Esto va generando estos temores y estas ansiedades a propósito de un fantasma que está rondando y que es algo que inevitablemente va a pasar? Claro. Si algo sabemos todos es que nos vamos a morir. Lo que pasa es que formamos parte de una sociedad, incluida México, con lo que tú señalas, ¿no? De que supuestamente tenemos una gran familiaridad con la muerte, pues en realidad estamos acostumbrados a ver los rituales de algunas comunidades y estamos acostumbrados a ese folclor de la muerte que se presenta sobre todo el Día de los Muertos, pero no sabemos hablar de la muerte, no podemos pensar en nuestra muerte, en la de los demás, no podemos tener las conversaciones relacionadas con la muerte como la mayoría de los países occidentales. De manera que, como sabemos que nos vamos a morir y todo el tiempo tratamos de hacer eso a un lado, pues es un tema que nunca podemos resolver, ¿no? Si pudiéramos dedicarle tiempo, conversarlo, hablarlo de vez en cuando, no es que nos guste, pero no tendríamos tanto miedo. Pero como lo único que hacemos es negarlo, evitarlo, evadirlo, reprimirlo, pues el miedo siempre está ahí. Y cualquier cosa que lo toque, que lo saque, pues lo que nos devuelve es ese miedo que tenemos latente. Y la situación actual precisamente es lo que está haciendo. Nos está recordando nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, la de personas muy queridas que queremos, ¿no? Nos podemos morir siempre, en cualquier momento, pero esta situación nos está recordando que nos podemos morir, que podemos ser de los que nos infectemos y de los que se complica la enfermedad. Y entonces, sí, está sucediendo algo que toca algo, a lo que tenemos un miedo latente todo el tiempo, pero del que no nos ocupamos. Por eso no tenemos respuestas, no sabemos qué hacer, y nos angustia. Cuando yo creo que lo que estás haciendo, hablar de esto, es justo lo que puede ir ayudando a decir, a ver, pero ¿a qué le tengo miedo? Y de eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Y qué es lo peor que me puede pasar? Y entonces, vamos teniendo algunas respuestas y vamos viendo que sí hay cosas que podemos hacer. Podríamos asegurar entonces que todos nuestros temores van de la mano de Tánatos hacia esta incertidumbre, y más en un momento, como bien refieres, tan convulso como lo vemos ahora. ¿Qué es lo que debemos saber? Ya lo decíamos al principio, que es algo natural, que están conscientes, tarde o temprano va a llegar, pero a estas personas, a los que están viviendo ahorita estas situaciones, vemos imágenes lamentables alrededor del mundo, donde no se puede llorar a los deudos, que esa es otra cuestión. Pues bien, los deudos no pueden llorar a sus difuntos, y eso es un tema también que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la sociedad, cómo nos hemos desarrollado, más allá del miedo o no que se le pueda tener a la muerte. No, no cabe duda que esta situación ha hecho que situaciones de por sí duras y a las que no estamos preparados sean mucho más duras, ¿no? Porque, mira, a lo mejor no estamos muy acostumbrados a hacer ese proceso de duelo y de hablar de lo que nos pasa y de compartirlo, pero por lo menos nos acompañamos, por lo menos nos abrazamos, sabemos que no estamos solos. Y sí es terrible que sepamos de personas que han perdido a sus familiares sin poder tener esas despedidas y ese acompañamiento, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos podría, como a nosotros en México, que estamos como un poco más atrasados de lo que está pasando en otros lugares, ver si podemos hacer algo para que, para el caso de aquellos pacientes que no puedan salvarse y que tengan que encontrar la muerte en una situación de estar en una institución, ojalá haya algo que podamos aprovechar de esta tecnología que tiene sus enormes ventajas, para que nadie se muera sin una despedida, sin haber escuchado algo de una persona querida, que aunque sea eso, hace una diferencia al estar completamente solo. Yo creo que, en general, siempre lo más terrible de que alguien se acerque al final de su vida es que lo viva solo. Y muchas veces eso pasa en situaciones normales por la incapacidad de hablar y asumir lo que está pasando. Pero en esta situación es además esa incapacidad de poder estar físicamente presente. Entonces, claro que todo es mucho más complicado ahora. Sí están pasando cosas que son más dolorosas de lo que normalmente son. Hablabas de las cuestiones sociales, también vamos a entrar aquí al campo de la ética, porque, digo, además es un tema que tú has abordado en varias ocasiones. Por un lado, antes de que se suscitara toda esta pandemia, está la reflexión, la discusión en torno a la eutanasia, a la muerte asistida, al bien morir, y esa es la importancia de hablar las cosas, decir las cosas por su nombre, son cosas que van a suceder inevitablemente. Hoy, en contraste, porque no es la misma situación, una eutanasia, una muerte asistida, un suicidio asistido, que esta pandemia que se está llevando a muchas personas, que no estaban en condiciones necesariamente de partir y se adelantan. Claro, claro. Sí, la eutanasia, el suicidio asistido, tiene que ver con una reflexión que es más propia de esta época, en donde, si uno puede asumir que se va a morir, a veces uno lo puede pensar cuando ni siquiera sabe que se va a morir, pero también lo pueden pensar personas que ya se están acercando, y nos damos cuenta que llega un momento que la medicina tiene límites, que nuestras elecciones no son entre quiero vivir más, o no quiero vivir más, porque a veces eso no es posible, pero que siempre tenemos esa posibilidad de elegir, bueno, pero ¿cómo no querría morir? ¿Cómo no querría que sea el final de mi vida? ¿Cómo querría despedirme? Y ahí es donde entra la eutanasia, el suicidio asistido. Yo creo que es algo que tiene que ver con asumir que nos vamos a morir, a morir, y decir, bueno, pero yo quiero poder tener la posibilidad de elegir, si es que mi muerte se presenta en términos en donde yo quiero que se adelante, a lo mejor la gente puede tener un final de vida en donde no hay mayor sufrimiento, y muere hasta que llegue el momento, pero hay gente que no, hay gente que vive el final con tal sufrimiento que dice, no, yo ya que no puedo elegir más cosas, por lo menos quiero elegir, ya no vivir así y morir bien. Claro, ahorita no es lo que está pasando. Ahorita lo que está pasando es que la gente, pues, tenemos planes de seguir viviendo y nos damos cuenta que hay una amenaza y hay algunas personas que se infectan y algunas personas que tienen la enfermedad con muchas complicaciones en donde realmente su vida está en riesgo, y hay personas que han estado muriendo por esa enfermedad, entonces es otra situación. Bueno, pero así la reforma... Sí, sí, adelante. De todas formas, si algo podemos aprender ahora es que podemos llegar a ser una de esas personas, como siempre nos puede pasar, y en donde a lo mejor lo único que nos va a tocar elegir es de qué forma no querríamos morir, ¿no? Y a lo mejor sí sabemos que podemos estar en una situación en donde el tratamiento realmente no tiene muchas probabilidades de que nos sirva, entonces podemos decir, bueno, pues, yo prefiero que no me den ese tratamiento, ¿no? Porque no me gustaría morir, como implica morir con ese tratamiento, ya sé que la probabilidad de sobrevivir es muy baja, ¿no? Y algunos podrán decir, y yo prefiero que lo utilice otra persona que tiene muchas más probabilidades de vivir, porque uno de los problemas que vamos a enfrentar es que no va a haber tratamientos para todos. Entonces, yo creo que con todo, siempre esta situación nos puede recordar esa fragilidad, esa vulnerabilidad, ese no saber cuándo nos va a tocar enfrentar una situación en donde igual estamos cerca del final de la vida, y que lo único que nos queda es poder elegir, bueno, en qué condiciones no nos gustaría encontrarla, ¿no? Son reflexiones muy importantes, y no postergar las cosas, y no tener miedo, hablar las cosas son, es parte de la naturaleza, hablar las cosas, y encarar como venga el destino, porque no sabemos cuándo está delimitado ese antes y ese después, y así aprovechar al máximo mientras estamos aquí, mientras estamos vivos, Asunción. Sí, hablar sirve, la verdad es que decíamos al principio, bueno, todo lo que hay de base es un miedo a la muerte, y en una sociedad en donde no se puede hablar, pues cada quien carga con su miedo como bien puede. Si pudiéramos hablar de algo que compartimos tantos, nos daríamos cuenta que no estábamos solos, nos daríamos cuenta como el miedo podría localizarse más, compartirse y reducirse, la verdad es que cuando tenemos un enorme problema y no podemos hablar, ya lo vemos diferente, bueno, pues con esto podría ser igual, lo malo es que nunca hay lugares para hablar de la muerte, porque nadie quiere hablar de la muerte, pero si pudiéramos encontrar eso, si pudiéramos abrir las conversaciones, oye, ¿tú qué querrías en el final de tu vida? ¿Tú qué has pensado? ¿Cómo no querrías? Bueno, pues podríamos ver que tenemos control de algo, de algunas cosas no tenemos control, pero de algo que tiene que ver con nosotros, con lo que consideramos valores, con lo que nos importa, con nuestra dignidad, de eso sí podemos decidir, entonces sí, las conversaciones hay que poder tenerlas. Decidamos y hablemos. Muchísimas gracias Asunción por estas reflexiones, te enviamos un abrazo muy grande, cuídate mucho y esperamos pronto volver a platicar contigo cuando pase todo esto de los otros temas éticos de la muerte. Muchísimas gracias. Muy linda noche. Y nos vamos a despedir hoy recordando la música, acá estamos a George Frederick Handel, a 261 años de su fallecimiento, uno de los grandes compositores barrocos, música reales de Fuego de Artificio. Buenas noches. Gracias. Gracias.